Y amigos, ya llegó aquí al estudio de Transformarte la doctora Marta Zapata Tarrés. Y hoy vamos a hablar de la hepatitis en niños y adolescentes. Obviamente la hepatitis C. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida aquí a tu casa. Muchísimas gracias, Loreta. Muy bien, gracias. Oye, yo te quiero preguntar algo. Yo como persona, ¿cómo puedo crear una conciencia dentro de mi sociedad con esto, con respecto a la hepatitis C? Pues fíjate que es relativamente fácil. La hepatitis C es una enfermedad que por mucho tiempo se ha mantenido como en silencio. Entonces una manera súper importante es hablar de ella. O sea, tomar conciencia con nuestras familias. Y en el caso yo como pediatra te sugeriría con los niños, con los adolescentes, saber que ellos se pueden enfermar de esto. ¿Y cómo se pueden enfermar? Que es lo más importante, ¿no? Porque al saber cómo pasa algo, podemos evitarlo. Entonces es súper importante saber que la hepatitis C se contagia o se transmite por la sangre. ¿Y cómo puede pasar esto? Pues en un niño o en un adolescente es relativamente sencillo, en el sentido de que básicamente son tres cosas. Una es por transfusiones, digo que en ese caso sería un paciente o una persona que tiene alguna enfermedad, algo así. Pero hay otras situaciones como más de la vida diaria, como puede ser por ejemplo los tatuajes realizados en situaciones pues no cuidadosas. El uso de drogas pueden ser intravenosas o también inhaladas. Y la tercera son la práctica sexual de actividades pues que no estén con cuidado, ¿no? No usar condón y cosas así. Entonces es muy importante recordar que no hay vacuna para la hepatitis C. Entonces lo que podemos hacer es educar a nuestros niños, educar a nuestros adolescentes. Y por eso tú como miembro de la sociedad o los papás, las mamás, los maestros, al hablar de esto y de estos factores de riesgo pues podemos hacer un gran trabajo. Entonces yo como mamá, dices, yo tendría que sentarme con mis chavos, explicarles cuáles son los riesgos, cómo se transmite. O sea que nada más es por sangre y decirles exactamente, pues no hagan esto, no hagan esto. Y explicarles también que no hay vacuna. O sea, no es porque ya me vacunaron contra la hepatitis, ya no me va a dar porque la hepatitis C es una distinta. Así es. ¿Sí? ¿Me podrías decirle como mamá? Yo. Sí. Para aprender, ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Pues la hepatitis en general así se considera una inflamación del hígado. Entonces hay diferentes tipos de hepatitis, unas que pueden ser por medicamentos y otras que son hepatitis infecciosas, ¿no? Que son las como la que estamos hablando, que hay A, B y C. Entonces, y hay algunas otras descritas, pero las más frecuentes son estas. Entonces, en general la A y la B, pues sí hay vacuna, pero esta que es la C, no hay vacuna. Entonces, por eso es súper importante pues tener esta educación sobre los factores de riesgo para justamente poder evitarlos. Y como, a lo mejor nuestros chavos, o sea, nuestros hijos también podrían platicar con sus amigos, ¿no? Ah, claro. Para poder ir expandiendo toda esta red y hacer un verdadero, no sé, como en lugar de networking, algo como una red de salud y poder transmitir el mensaje. Claro, o sea, yo creo que todas las redes sociales, el TikTok, o sea, el Facebook, todo esto lo podemos usar de manera pues mucho más propositiva. Y a lo mejor justamente usar estos medios para poder, pues ahora sí que contagiar información y no contagiar pues este tipo de infecciones que pues no son, digamos, evitables por vacuna, ¿no? Entonces, es relativamente fácil, teniendo una cierta educación, cuidarnos en cuanto a estos cuidados de no usar drogas, no tener prácticas sexuales de riesgo y básicamente, ¿no? Porque las transfusiones pues ya van más, un poquito más allá de un niño o de un adolescente y en la actualidad pues ya son relativamente seguras las transfusiones. Así es. Marta, muchísimas gracias porque nos traes verdaderamente información relevante para que podamos cuidar nuestra salud. Te comprometo a venir otra vez. Claro que sí, gracias, Loreta. Ustedes en casa, por favor, hay que difundir este mensaje, hepatitis C. No hay vacuna, pero sí podemos transmitir el mensaje. No te vayas que estamos aquí en tu casa a transformar.